Buenas tardes, estamos en la roda ahora, en la llamada 3D, en la llamada 3D, en la llamada 3D. Y con bebida, la función no hay, y nosotros 3D, a veces fue una función que platicaba un poco de alguna entrada. Encontramos fósiles, la mayoría de los animales murieron, y que de qué año era, y murieron en esta cuenta. murieron 20 micrófonos murieron con mecánicos algunos murieron con inmigraciones y entonces estos se hacían fósiles y como se llevaron tanto tiempo se hicieron fósiles un montón de fósiles con la buena estrellas mi nombre es mi y de donde viene llego a ver la función de F&B y la película de direct I like dinosaurs y copí me pareció muy bien y hacemos una invitación a todos los amigos de Ciudad Juana para que vengan a ver la ruedadora de Tierra para Tierra Bye, gracias mi nombre es Anita Calderón We are blinders